Pecho en Toluquita, la bella Sabroso Mi compadre Amemos México Ya presente Sabroso, sabroso El se me lira Ya con el S El poderosito de Toluca El poderosito de Toluca Cumbia Cumbia, hecho en mi pueblito natal San Pedrito, Totoltepec El famoso Brian TV La organización Sabritos del Amanecer Chupón, Albert, Brian Y la hermosa chapi El famoso zurdo Y sus micheladas El famoso y un, dos Y un, dos Cabrazo, cabrazo Vamos a bailar Eh, 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 eh Cumbia Cabrazo El chanto en los teclados El chanto en los teclados Papá Mi compadre Amemos México Te vee Ya con el Leder El poderosito De Toluca Cumbia Vamos a empezar a bailar Vamos a ponerle sabor, sabor Sabrazo Sabrazo Para el amor Sabrazo Las tóxicas Las tóxicas de Toluca Mi niña Yelly Sabrazo Lara Brie Star Blue Oquitos bonitos Impacto upa upa Ay La famosa amor Es presente Sabrazo Niños Sabrazo Sabrazo Báilete el chamaco Báilete el chamaco Báilete el chamaco Báilete el chamaco Le llanto en los teclados Cumbia hoy El poderosito de Toluca El poderosito de Toluca Me encantan los teclados El poderosito de Toluca Sabroso, sabroso El poderosito de Toluca En Chimalpa Con el más poderoso Sabroso, sabroso Se va la rola Sabroso Se va la rola hoy Con el más poderoso 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 Con el más poderoso